¿Estáis preparados para oler algo diferente? ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hacer una reseña, la más rara seguramente que hemos hecho por el canal, porque estos perfumes de los que vamos a hablar no son perfumes comunes, no son perfumes corrientes, no son aromas que nos vayamos a encontrar en la cola del supermercado o cuando vamos de perfumería. Estos perfumes son... otra cosa, otro nivel. Y es que hoy vamos a hablar de la casa perfumera Orisa El Legron, una casa perfumera antigua fundada en 1720, o sea ya llevan solera haciendo perfumes y los perfumes de los que vamos a hablar van a ser Rêve d'Amour y Rêve d'Ossion, dos perfumes bastante diferentes, bastante especiales y como son tan especiales y son pues eso, de estos que a uno le cree así como el ansia viva por probarlos. No pasa nada porque voy a sortear estos dos viales, uno de cada perfume, lógicamente no tendría sentido que los dos fueran del mismo, para que oye pues alguno de vosotros también lo pueda probar. Así que ¿qué os parece si empezamos? Pero el concurso no está, hay algo que os tengo que contar que creo que os puede interesar bastante. Los perfumes de los que voy a hablar hoy, ya os digo, pertenecen a la casa Orisa El Legron, una casa francesa, una casa nicho y las versiones de las que voy a hablar de ellos son una versión hecha para la tienda nicho, ecuación natural. La fórmula es la misma, el perfume es el mismo, lo único que cambia es la cajita de presentación y el frasco. Así que voy a empezar a hablaros de Málaga Santa, Málaga Santa fue un perfume lanzado en 2012 por el perfumista Hugo Lembert y pertenece a la familia oriental amaderada, pero oriental así con mayúsculas, o sea, jeje, queremos un oriental, aquí tenemos un buen representante de la familia. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una mezcla de incienso ortodoxo según la marca, esa es su definición para el perfume Réves de Gossian que es el nombre original, de hecho lleva ese nombre porque está basado en una corriente poética así del romanticismo, o sea, del siglo XIX, yo no estoy muy puesta así en literatura, por ahí va lo giro. Bueno, si pasamos a las notas vamos a encontrar unas notas de salida de pino e incienso, unas notas de corazón mucho más dulces donde vamos a tener canela, abatonca, benjui y opopónaco y por último unas notas de fondo donde vamos a encontrar sándalo, cuero, ládano, bálsamo de Perú, bálsamo de Tolú, almizcle y ámbar, como veis son notas bastante intensas, esto es para corazones fuertes chicos, esto, las narices débiles, por favor que huyan de él, tenemos aquí una estela moderada, alta y una duración de unas 7-8 horas, pero eso no es lo importante. ¿A qué huele Málaga Santa? Pon ese nombre vosotros que os estáis imaginando porque seguramente estéis andando en el clavo, las notas son unas y el cómo rinden y como tal y como cual son otras, lo digo siempre, pero es que este tipo de perfumes no es para hablar de notas solas porque aquí lo que importa es como una canción ¿no? importa ya cuando están todas juntas a ver qué tal suena, pues lo mismo en la perfumería, este perfume huele a las calles de una ciudad, concretamente de Málaga en este caso, en Semana Santa, es el olor a incienso, de las cofradías, con los pasos tal, esas saetas, ese redoble de tambores, yo eso lo escucho y lo veo cada vez que huelo este perfume, o sea es un perfume plum, experiencia olfativa al 100%, es olerlo y transportarme, por eso os digo que son perfumes muy especiales, no son perfumes así fáciles ni son perfumes limpios de no hacer daño a nadie, estos son perfumes que te crean algo por dentro, esto conecta así, pum, con los sentimientos y si habéis estado alguna vez en una procesión os aseguro que oléis esto y volvéis a ella, mentalmente volvéis. entonces ¿qué tenemos aquí? bueno pues tenemos una procesión embotellada y las notas principales, las notas que más siento es un incienso con una base bastante dulce, de hecho este perfume cuando me llegó, por cierto, cuando me llegó no he hecho un unboxing más bonito en mi vida, tenéis las fotos en el instagram porque os las colgué, o sea es que me encantó de hecho con este perfume, envían el carboncito con el incienso y este incienso huele maravillosamente bien, o sea ya ni quemándolo, simplemente oliéndolo así un poquito, es un incienso así un poquito más dulce muy bonito y eso que a mí el incienso no es una nota a la que le tenga especial amor por así decirlo pero ya os he dicho muchas veces que yo pruebo absolutamente de todo, al final disfruto de los olores me gusta oler, en mi otra vida debí ser un perro sabueso posiblemente pasamos al segundo perfume a oración o el nombre original que es Rélices d'Amour ¿qué tenemos aquí? bueno pues aquí tenemos un chipre igualmente lanzado en 2002 por The Wall & Bess si pasamos a las notas de este perfume vamos a encontrar una salida de hierbas frescas y pino unas notas de corazón variopintas donde las haya porque vamos a tener notas en polvo, lirio blanco que es una nota bastante principal dentro de este perfume, pimienta, roble, incienso, mirra y el emí, o sea como veis aquí hay un poco de... un poco de todo, básicamente un poco de todo y por último en el secado volvemos a repetir la pimienta pero esta vez acompañada de musgo, de almizcle y de maderas el incienso está presente en las dos y de bastante bastante intenso ¿vale? o sea, esto es un perfume para gente intensa, intensa, incienso, chiste malo, chistaco, de marta como digo lo importante no son las notas sino lo que te hacen sentir y es que este perfume está inspirado en una capilla, en un espacio religioso con su piedra, sus bancos, sus flores, su incienso todo este... os estáis imaginando ya por dónde voy ¿verdad? pues eso, efectivamente eso es lo que está capturado aquí concretamente a mí esto me recuerda a cuando era más pequeña, sobre todo cuando era más pequeña ahora ya va a ser que no y jugaba en el atrio de la iglesia y si estaréis diciendo madre mía de mi vida chica ¿qué hacías? bueno pues básicamente en la casa del pueblo de mi abuela está al lado de la iglesia y pues uno juega por ahí, de ahí campo y esas cosas... una vez me encontré por ahí una serpiente que yo tenía como tres años, unas serpientillas en el pueblo... mira yo yo casi me doy un infarto ese día madre mía... en fin que me voy del tema pues me recuerda a estar sentada en el atrio de una iglesia ese frío que tú te sientas y en verano como de primeras lo agradeces y a los 10 minutos está pasmadito de frío pues a eso, esa frialdad de los muros lo tiene este perfume, esa humedad que siempre se cría la sombra con sus musguitos tal, esos recovecos que van... todo eso lo tienes aquí la verdad este es un perfume muy de meditación muy de estar en soledad o sea yo a la gente que hagáis yoga y cosas de estas unas gotitas de esto para aclarar el alma el alma para aclarar el espíritu o para aclarar la nariz llamémoslo X creo que tendría su punto ¿eh? tendría su punto ahí de aromaterapia la verdad tal como digo ambos perfumes son muy diferentes y la verdad que si queréis experimentar algo así si queréis saliros totalmente de las corrientes y decir wow esto esto no lo he leído yo en mi vida pues écharles un olfateo porque os pueden interesar muy mucho además esta versión es bastante más económica que la versión original estos son tamaños de 50 ml y salen a 70 euros o sea que oye merecen bastante la pena el original está en 130 el tamaño grande en fin ya sabemos lo que es eso y bueno respecto al sorteo y otra noticia que os tengo que dar bueno respecto al sorteo voy a hacer el sorteo en instagram ya hice uno hace poquito y la verdad que salió muy bien o sea que oye estoy contenta en ese sentido así que os dejaré toda la información publicada allí en esa plataforma y aprovecho para deciros a los que no estáis por allí pues que os unáis yo era muy reticente a meterme en instagram yo decía ¿para qué? pues me parece encantador y puedo hablar con vosotros muchísimo más o sea es como una forma mucho más cercana más rápida más instantánea y oye de verdad me lo paso muy bien por allí así que ya sabéis vais para instagram que además por allí nos esperan novedades estando con ellas así en la cabeza con el rumrum y os tengo que contar alguna cosilla que se me ha ocurrido para todos esos perfumes que tenemos medio abandonados así que ya os contaré y sobre la segunda noticia os repito estos perfumes los podéis conseguir en la tienda nicho de ecuación natural una tiendecita de Málaga o sea que os lo dejo todo abajo en la cajita de descripción y además aquí viene la otra noticia porque esto sé que os interesa porque cuántas veces me habéis preguntado Marta ¿dónde puedo comprar nichos? Marta ¿dónde puedo comprar decants? Marta ¿dónde tal? pues ahí señores ahí podéis comprar decants y probarlos tal que oye eso eso es difícil y además con el código SMARTIS este de aquí tenéis un 5% así que oye pues un piquillo que os ahorráis de hecho yo estaba pensando en hacer un pedido simplemente de decants porque hay varios así nicho que me interesan así que no sé contadme en comentarios así cual dentro del terreno nicho ¿cuál os hace tealing? ¿cuál os llama la atención? pero yo tengo varios y oye cuando hablo de nicho ya sabéis que siempre recomiendo probarlos bien antes de desembolsar los euros que luego luego nos echamos las manos a la cabeza así que ya os digo os dejo abajo el link os dejo abajo el código también lo podéis usar para cualquier perfume o sea que don't worry be happy esto esto es bueno para todos los locuelos así que nada contadme si conocéis a estos dos perfumillos y nos vemos muy pronto ¡Hasta otra! ¡Ciao!